Cuando quieras, cuando quieras ¡Paula, sombra al apres! ¡No jugas, sombra al apres! ¡Dónde, corre! ¡Sombra, marca, allí! ¡Aquí, allí! Muy buenas, mis wadafuckers Como la cosilla es Pero que hay Penitas las buenas Le sacaron la mano del bolsillo, eh Del pantalón, que las estoy viendo. Venga, vale, estamos en Madrid, estamos en Río, en Río Manzanares Hemos venido con nuestra suscriptora número uno, Saida, que ya está Ha caído en la droja En la droja dura Vamos a cazar, Pokémon, vamos a ver Si no me mato, gracias, primero Para empezar, si me mato, ya no hace mierda de vídeo Vamos a ver si cacemos Pokémon de agua Vamos a lo que vengo realmente, que es a esto Quiero que veáis esto Tengo 5 huevos de 10 km Que voy a poner en este instante ya Así según lo estáis viendo, ¿vale? Porque los otros huevos de 10 que puse Siempre los ponía antes de salir, cuando salía de casa O tal, y nunca, no sé, no me daba suerte O no sé, o me los estoy inventando Pero bueno, los vamos a hacer los 10 aquí Y a ver si, por favor, o sea, aquí en el agua Lapras Quiero un Lapras, o sea, si en uno de estos 5 huevos No me sale Lapras o Dratini Ya es que dejo de jugar a esta maldita mierda de juego Te lo juro, ¿eh? Eh, un Poligruid de la segunda, que tú no lo tienes ni de coña De la parada Las paradas estas son legendarias Esas de ahí Son legendarias El otro día me dieron un Bulbasur Me dieron huevos Me dieron chalzaría en las cosas interesantes Cosa que no veo en ninguna puta parada de ningún sitio Que no vengamos haciendo el manco que me cago en su puta madre, ¿eh? Y se pida Y me humilla En plan humillándome Un esloboke Estos hay poquitos, se ven poquitos así que me los voy a llevar Encima se me... ¿Se da japao ahí también? Sí, sí, sí En plan chulo Me han ido bastante ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¿Verdad cómo se caiga? Se le van a caer los huevos ahí ¡Jajajaja! Pues agárrate, tronco, para eso te la acuerda ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vais a ver como... ¡Jajaja! Se pega la piña ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Uno más tarde! ¡Uno más tarde! ¡La fiaga! Nada, que tú no me tienes Pilarlo más tarde Pilarlo más tarde ¡Ostia! ¡1334! Voy a por lo mío Que me estaba poniendo más cachando ¡1334 de más tarde! ¿Qué más tarde eres? Te voy a pillar una... Te voy a echar hasta súper y todo ¡Súper con vallita de la buena! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eeeeh! ¡Yo soy súper! Yo soy súper normal Con la mierda de más tarde... ¡Eeeeh! Me ha salido de 500 y pico ¡Oh! ¡Pokemon registradorín de Pokedex! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Déjame ir! ¡Qué guapo, eh, tío! ¡Déjame ir! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Se vea el cabrón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Se me ha pirado lo más tarde! ¡Jajaja! ¡En lo que tal! ¡Haz con el cabrón! ¡Ajajaja! ¡Muy bien! ¡Me ha hecho el cabrón! ¡Me ha hecho el cabrón! ¡Me ha hecho el cabrón! ¡Me ha despistado con el cabrón! ¡Y se ha tirado! ¡Eh, tentáculo le tienes! ¡Jajaja! Esto es el mate de la polla ¿el tentaculito lo tienes? No. ¿Lo has pillado? Ah, tú lo has pillado, ya, la verdad, sí. Pues venga, vamos por antes. Vamos por antes sobre ese tentaculito, que no lo tienes. Qué hijo de puta lo he amastado. ¿Cómo me ha hecho el lío? Carpufla, carpufla, carpufla me sale. Venga, venga, que necesito otro llagado. Carpufla. Carpuflo lo has pillado, que 48 de mierda. Vamos, que necesito otro llagado, que quiero dos. Ya con uno no tengo bastante, no tengo suficiente, soy muy delicioso. Vale, me gustaría contaros, bueno, enseñaros una anécdota que me pasó aquí, con el Jogne, bueno, más o menos en esos arbustos, perdón, de allí. Ah, por cierto, eso también. Mira, 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 mira. No quiero, no quiero. No quiero Gaiman. ¡Somos los Caves del mundo! Sí. En el mazo de Gaiman. Muy buenas, vamos a cazar polémons, vamos. ¿Cómo que no te ha dorado tu pene? ¿Eh? No era el móvil, el móvil lo tengo en la mano. Era mi pene. ¡Gays! Algo que nos pasó en estos arbustos, ¿vale? Fue muy cómico, fue la maldita risa y quiero que observeis cuando quieras, claro, cuando quieras. ¡Caula, sombra al apres! ¡Caula, sombra al apres! ¡Caula, come! ¡Caula, come! ¡Caula, come! ¡Adi, adi! ¡Caula, come! ¡Caula, come! ¡Caula, come! ¡Caula, come! ¡Caula, come! ¡Caula, come! ¿Te sabe o no te sabe? ¡No! La que hemos montado, chaval. La que hemos montado, tío. ¡Ulla fritas, Nelly! ¡No! ¿Por qué se va? ¡No! ¡No jodas! ¿Pero por qué? ¡Se ha ido el tiempo! ¡No, no, no! Es que estaba aquí la sombra, tío. ¡No jodas, tío! ¡Que yo no lo tengo! Me estáis trolleando, ¿verdad? Está grabado bien todo, ¿no? Yo creo que sí Ha sido mortal ¿Pero no vas a correr? ¿Vamos a correr o qué? Dice, pone a grabar a los chavales y decimos la frase y salimos corriendo Nos ha seguido medio fotoparkey, loco Esto es increíble, tío Spiderman Spiderman On bulbasur Y un tenta cruel Quiero el bulbasur Necesito uno de más de 90 Que no tengo Que no tengo Que me hostió Vamos, tronca, ¿porque no sale? Como que no hay ningún avistamiento Hijos de puta, hay ni bulbasur Está mi puto bulbasur A mi también Que no sale nada, en serio, se me ha quedado la parra No está demasiado caliente Está más caliente que para un celular ¿Tú sí que estás caliente? Venga, pues el agua sigue a este Digo, calpufla, calpufla Calpufla me marca, 46 46, se está calentando el tema No sé qué pasa Vuelva, vuelva, chur Vuelva, chur, chur, vuelva Ven aquí, mojete, que te necesito Por favor, que sea bueno, que sea alto Ustía, 687 Cada vez que me sale uno de 600 o 700 y pico Es imposible cogerlo Ni con ultras, te lo juro, llevo 4 o 5 No he cogido ninguno Sí, tío, aquí al frente Acércate un poco aquí a la orilla Tírate y nada Tírate y nada ahí en la orilla Tírate y nada con los aidas Vamos a ver, me ha sentado ahí todo Tirando ultra balls, me encanta Eso es, vente arriba, si me gusta Vamos a ver, venga, por favor, vulvi Quiero cazar uno de estos altos Que luego sean de 25% de mierda Pero no lo voy a cazar O sea, lo tengo claro, míralo Fuera Bueno, de momento no se ha escapado No lo voy a cazar Ya os lo digo yo Los últimos 5 o 6 que me han salido de 600 o 700 Ni ultra ball, ni en giro Sí, 700 y pico, hijos de puta Y este de 687 Pero me han salido de 700 y pico Y se le escapan siempre O sea, se pepinan ¿Ves? Nada, se pegan Y se lleva el ultra ball Venga, va, 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 por favor, por favor, por favor, vulvi Quiero vulvins, estos caramelos Que no tengo para hacer Venusaur desde el principio Si me sale un vulvas urbano Hasta que no sale un vulvas urbano Venusaur está parado Vale, siento Me faltarían 10 ¿Qué te pasa? ¿Me ha cogido? ¡Hombre, por supuesto! Eso, muy bien digo yo Que he cogido de 600 y pico Que es que no hay huevos No hay huevos a cogerlos Ojo contenta ¿Eh? Me has apreciado en la cara ¿Me ha apelado o qué? Pues sí Dentro de puta cara No mal que lo tengo Lo que te lo haces Pero... Ahí está ¿Son normal? Sí Me pongo a grabar Me pongo a grabar Digo, me voy a un tentacuelo así, bajo O sea que no Vamos a grabarlo, ¿no? Y se me grabó así Se pira Huevos Huevitas Sí, sí, me pongo a la cara de Hasta la señora se ríe de mí Eso que hay cuando un tentacuelo Te hace el día Digo, ya me ha hecho el día Uno más tarde y un tentacuelo Está fresquísima la cosa hoy Está fresquísima Venga, vamos Vultis No, no te lo jugamos 4.82 de Vultis No está mal Pero como tengo una zorrita Perfecta de 100% Otra de 95,5 Con los dos ataques buenos Me cago en tu puta madre Pues por eso Me cago en tu puta madre Ahí viene la paquer Que paquer Que paquer Que paquercilla eres Venga, coño esos huevos Ya, en serio ¿Dónde estáis? Así me gusta Así me gusta Les he cantado la cancioncilla Y les ha molado Y van a salir de 4-4-1 Bueno Si son buenos Me voy a entrar aquí Donde ya sabéis ¿Qué? Estoy en ello Estos son los de Pokémon ¿Tienes también? Lo mismo tienes también Si no los se le gustan Así de gordos Así, eso sí que te lo digo yo Que la he conozco Un poquito Venga, va, 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 va Huevitos Venga Ojalá fueran buenos Pero no Ya sabemos que No, van a ser buenos Da igual Algún día saldrán unos huevos buenos Vale, mis guapas Que día antes de terminar Y pasar esos 5 huevos de 10 km Vais a ver algo Que me dejó completamente estupefacto Alucinado Flipado Anonadado Fue algo increíble Directamente saqué mi cámara Me puse a grabar así A lo que no se me vea Porque de repente Me paró una abuelilla Una señora mayor Y me dijo Perdona chaval ¿Te puedo hacer una pregunta? Y yo Claramente Si se lo enseñaba Dígame A lo que esa señora Esa abuelilla Me dijo Oye ¿Estáis buscando Para cazar algún dratini? Es que ni aquí, ni aquí, ni donde vivo Ni nada No sale ni un maldito dratini Yo ya salía Alguna vez salía Uno Una vez que vine Salía uno allá abajo De Moncloa O sea, donde Príncipe Pío Pero Hoy llevamos toda la tarde Y no va a salir ni uno No, ya no sé Habrá que ponerlo de compañero Sí, sí Y a cinco kilómetros Porque otra cosa Ni para atrás Mira que hay río aquí Oye Muchas gracias Buenas noches Como habéis hecho de noche No sé cómo se verá Pero No es que podía ser mi madre Es que podía ser mi abuela Sí, sí Abuela cazando dratini Smurcando dratini O sea En plan No hay dratini No hay dratini Lo traigo como de compañero O sea En plan manejando del tema Y todo Me ha dejado completamente flipen Me ha dejado flipen Es que te juro que podía ser Mi maldita abuela Bueno chavales 9,9 tíos Os lo juro Me arden los dedos de los pies Me escuecen Mañana no voy a poder ni andar Me he andado cada puñetero centímetro De esos 10 kilómetros Nos hemos, ¿verdad? Me odia Se ha alejado un poco He tenido que andar en plan rápido Eso es No, por lo menos 7 kilómetros he andado Los otros 3 me los he hecho yo Ya andando a la Vamos A modo de A toda hostia De a toda hostia Ya Tengo miedo, tíos Tengo miedo Bueno pequeños Este es el momento En el que estás a punto De abrir 5 huevos De 10 kilómetros Y el que si no Te sale la pras Te suicidarás O ella te matará Espero suicidarme Antes de que me mate ella Supongo que sea menos doloroso No sé Si no va a ser menos doloroso Va a ser mucho más doloroso Porque te voy a matar yo ¿Sí o qué? Eh, sí Sí, José Lo mato Lo mato Venimos a Madrid A andar Más de 10 putos kilómetros Y esto no salta Me cago en su maldita calavera Para como no nos den Lo que nos tienen que dar Después de haber juntado Tanto puñetera a huevo Después de haber andado Tanto y tanto Y tanto Y tanto Y tanto Por Dios Por Dios Por Dios Salís ya Ya Ojo Que empieza la acción Venga, va Que te tiene que salir algo guapo Después de cuántas horas Llevamos aquí Casi cuatro horas Tres Tres, cuatro horas Tres horas y media Vamos, dale, hostia Por favor A ver Que me esté No, no le des No le des Porque me da a ver No, no, no Pero por qué le das Yo ahora poco Primero Es Raider Esa de que te cita Ah, que tenías otro Tengo cinco Ah, que tenías cinco de diez Cinco malditos huevos ¿Por qué tenías que estamos aquí? Te dejo puta Que yo pensé que solo tenía uno Esa es la univi Se acaba Que se hagas de 90% Por favor Que se hagas de 90% 604 Me estoy poniendo nerviosa Dos y no Dos y no Me estoy poniendo nerviosa No, 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 no No quiero mirar Dime lo que es No quiero mirar Pero está mirando Como... Otra puta Un invento total No me lo puedo creer Se acaba otro Otro Estrújate del tamaño De mi hipote Para el último El último Que da uno No, no, no No, no No puede ser Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ese maldito De proche No, la he cagado Se ha cortado La mierda ¿Qué me estás contando? Por tocarlo Ibas a llevar a samba Bueno En caso de ser bueno Se está haciendo ¡Telecto! Tío ¿Y cómo sabes que te ha tocado? Es que está aquí El último Ojo 5 y 10 Por Dios Por lo menos Dime que los civis Y los civis Son buenos Te lo pido por favor Te lo pido por favor 82 con 2 82 con 2 Un IV de 91 con 1 Por lo menos Ese IV No puede hacer un buen vapor No puede ser ¡Wiii! 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 No puede ser, Dios No puede ser Dejo de jugar a esta mierda Ha salido, Dios O sea Completamente indignado Me encantaron, chavales Chavales, sí No, sí, sí O sea, no Me voy a tirar la radio al agua Lo siento, Dios Va a tirar más ganadores ¡Puta ponzoña de mierda! Grupo de WhatsApp Hacérmelo a todos No, hazte con todos Hacérmelo a todos Eh, viciosos Esto es lo que me ha tocado No juego Más A esta Puta Mierda Esta de mierda Y encima voy a poner la carita Ambas De juego Así Fácil Así Así Fácil Esto es lo bueno Que ha merecido la pena ¿Qué es eso? Eh, press Guardillas.com Guardillas.com Bueno, quizás no vaya a acabar tan mal el día Vamos a ver Ahora es putilla Vamos de worries Vamos de press A ver, el Ibi por lo menos Tiene que por lo menos Que me va a salir un Vaporeon En condiciones con Hidrobompa O un malito Joltron Con Thunder Que no lo tengo O sea, que no tengo uno bueno Venga, Ibi Venga, Ibi Por favor A ver que me va a salir Que no sea con Flarion Porque no sea con Flarion Joltron, venga Por favor Que sea bueno Que tenga el ataque bueno Que tenga el ataque bueno Y por lo menos Habla merecido algo Con la pena Esta puta mierda De 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 mierda Chispazo 35 Mira, ya En serio Que os den por el culo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga, vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete